más claro en el agua, ¿no? Sí, es clarísima la mentira que pone López Dóriga y habrá que recordar que no ha bajado su tuit incluso la otra persona que también difundió este video y que también difundió esta idea, este señor Jorge Lara usuario es Jorge Lara 1 él tuvo incluso, pues ahora sí que bajó el tuit, pero ni López Dóriga ni Felipe Calderón han hecho, cuando es evidente que se trata de una vil, vil, vil mentira y de que eso que están diciendo, pues es completamente falso hay evidencias, está el video de, como bien lo mencionan los videos de Beatriz Gutiérrez Müller está clarísimo el video que comparte Andrés Manuel que se ve que se está moviendo y hay otros videos que también circulan por las redes, ahora, creo que también la intención que se tiene es atacar al aeropuerto Felipe Ángeles, yo creo que el 21 de marzo, cuando se inaugura este aeropuerto, cuando se vea porque tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido hace como unos 15 o 21 días y es algo verdaderamente espectacular lo que se ha construido, da orgullo ver el aeropuerto, ver la forma en cómo se hizo sin corrupción con recursos sin haber pedido prestado, con una con una infraestructura, verdad, que que es enorme, que es muy grande con tantos trabajadores que han estado ahí de verdad que ese 21 de marzo del próximo año la oposición va a estar enojadísima y yo creo que desde este momento están haciendo digo, ya tienen mucho tiempo pero una guerra sucia, muy fuerte contra una de las obras de infraestructura que son insignia de este gobierno de la cuarta transformación Entonces parte de estos, pues son estos ataques, ¿no? Los ataques cuando sacaron que de un Uber te iba a comprar como mil, mil, quinientos pesos al aeropuerto y que esto era terrible y que el aeropuerto lo de la, lo de la, la, la torre que estaba chueca, en fin todas estas cosas se van a incrementar se van a ir, digamos, aumentando porque es la guerra sucia que se están preparando para este 21 de marzo pero lo que va a quedar claro es que ese 21 de marzo la oposición va a estar enojadísima porque se va a demostrar que un gobierno austero con, sin pedir dinero prestado y combatiendo la corrupción puede hacer obras tan enormes tan, tan bien planeadas como el aeropuerto Felipe Ángeles Así es, aquí está el tercer video que circuló en redes Beatriz Gutiérrez Miller para que vea que no ando tan perdido estuve atento todo el fin de semana ante esta polémica estas fake news que surgieron y como la esposa del presidente desmiente con sus propios videos es más, sin siquiera pensar que estaba subiendo material que iba a ayudar a desmentir a los odiadores de la cuarta transformación Iniciamos en diciembre del año pasado señor presidente y con el programa que traemos el trabajo estaríamos concluyendo para el 15 de febrero es decir, estaremos un mes antes de lo que se requiere para el aeropuerto pues otro milagrito de la cuarta transformación hicieron trabajar en sábado y domingo Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México nada más para cerrar Jorge Gómez Naredo Sí, sí, así es me parece ilusión trabajar porque también fueron a donde estaba el aeropuerto donde iban a construir el anterior aeropuerto el Nain que esa obra iba a hacer yo creo que en los estudios es algo debería de tratarse como el ejemplo de la gran corrupción que había en los gobiernos neoliberales y bueno pues también hubo un video donde hicieron muy lindo también donde se escuchan a ver los patos que por cierto las aves son algo muy peligroso para los aeropuertos y donde se ve el lago donde se ve cómo se van a realizar pues ahora sí que va a ser miles de hectáreas para que la gente no solamente del Valle de México sino también del país vayan y puedan visitar esta obra este lago este gran espacio ecológico para que puedan ahí para que quede como para el disfrute de la población y también ahí estuvo presente del Mazo que bueno pues sí se puso a trabajar en fin de semana y también sus bots se pusieron a trabajar en fin de semana porque ellos trabajan prácticamente toda la semana entonces pues estuvo muy bien estas giras que hizo Andrés Manuel y pues la oposición pues lo único que tiene es inventar noticias falsas como en este caso vimos con López Dórica y que fueron retomadas por Felipe Calderón Así es querido Jorge Gómez Naredo cerremos invitando a la gente para que para que te siga para que te respalden tus esfuerzos independientes Sí pues estamos en el periódico Regeneración sacamos el último número de este año ya es el periódico como tal el número y una una historieta de de ocho páginas muy linda que hizo Rafael Barajas el fisgón ambas ambos textos ambos pdf los pueden bajar de la página de Morenflix morenflix.mx o en la página del Instituto de Formación Política de Morena o en las páginas del periódico Regeneración que es p-regeneración en Twitter y periódico Regeneración en Facebook también colaboro estoy ahí al pendiente de lo que se hace en Polemón que es polemon.mx y que sus páginas son revista Polemón y tanto en Facebook como en Twitter y vamos a sacar un reportaje acerca del PRI en esta semana entonces estén al pendiente ahí de ello y bueno yo estoy como J.G. Naredo en Twitter y como Jorge Gómez Naredo en Facebook Te mando un abrazo Jorge como siempre agradecido por tu generosidad y por participar en estos espacios libres como el viento Muchísimas gracias querido Vicente me tomé como una semana y media de vacaciones pero estamos acá de regreso y bueno pues agradecido con Ceci y con todos los que hacen Posible Sin Censura y especialmente con la muchísima gente que te escucha en muchísimos lados esto es un gran esfuerzo y hay que reconocerlo Te mando un abrazo gracias Jorge Gómez Naredo director del periódico Regeneración hablando con nosotros Sin Censura que nos vemos en el próximo